Hoy era el día de las niñas, hoy era el día de los jóvenes, hoy era el día de las mujeres. Es un símbolo muy importante el hecho de que una persona de esta comunidad llegue a ocupar el segundo cargo más importante del país que demuestra que Bogotá es una sociedad cada vez más tolerante, una sociedad cada vez más incluyente, que respeta los derechos de las minorías, que respeta la diversidad. Es una buena señal que lanzamos desde Bogotá al resto del país y al resto de Latinoamérica.